Música Siempre creí en mis sueños, siempre. Hubo muchos obstáculos, pero nunca me dejé vencer por ninguno. Música Lo confieso, los propósitos y metas en mi vida se están cumpliendo gracias al empeño y compromiso con mi trabajo. Con una señora que canta espectacular. Claro que sí, mi gente, ustedes no se pueden perder este programa con una hora de muchísima diversión. Y esa amiga eres tú, así que yo necesito saber qué es lo que te pasa. Ustedes creen que yo me voy a contar esto cuantos años más. Bueno, nos encontramos aquí con Pitbull Pitbull. ¿Qué se siente estar aquí hoy en tu discoteca? Solo mándanos un saludo a la OTV. Saludos a toda esa gente linda que nos están viendo ahora mismo. Solo una cosita antes de ir. El tiempo siempre enseña a ver mejores caminos. No importa lo largo que sea. La fascinación y la entrega con la que hago mi trabajo nunca acabará. Pero créanme, nos vamos a ver muy pronto. Muy pronto.